En un círculo sin piedad, movimiento amplificado El destino se alterará, tirando dados Y un desvelo más, y una nube mal, que nos tape la inundación Nada fue normal, me pasé de vos Y me volví a encontrar en el mismo lugar Respirando el depresión Y me volví a cruzar en el mismo lugar Y un desvelo más